Me apetecía muchísimo y después de un año entero trabajando sin parar, es bueno, un descansito, ¿no? Y aquí en Soto Grande, qué mejor. Mi familia desde siempre pasa las vacaciones en Soto Grande y aquí estoy yo, ¿no?, para estar con ellos. El verano siempre en familia y con amigos es, yo creo, el mejor plan. Bueno, me gusta venir a darme una vuelta, sigo algún que otro partido. Me gusta mucho venir al Club de Polo Santa María en verano porque me parece un super plan.